El Ejecutivo Regional ha destinado 200.000 euros a promocionar y fomentar la comunidad como destino turístico de interior. Dentro del programa Conoce Castilla-La Mancha, que ha publicado el Diario Oficial de la Región. Esta iniciativa está enfocada a la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro, como asociaciones de mayores o de amas de casa, entre otras, para que organicen viajes que tengan como destino cualquier punto de Castilla-La Mancha. Está previsto que sean subvencionables los viajes de carácter turístico siempre que el mismo tenga un destino único y exclusivo en el territorio de Castilla-La Mancha, que éste tenga como finalidad dar a conocer el patrimonio histórico, cultural y natural de la región, que la ocupación total del autobús o autobuses contratados para realizar el viaje sea de al menos el 80% del total de número de plazas disponibles en cada uno de ellos y siempre que, en el caso de viajes que incluyan la pernoctación de los viajeros, éstas se realicen establecimientos ubicados en el territorio de la comunidad. La cuantía de la subvención, con la limitación de un máximo de 2.000 euros por proyecto presentado, será de hasta el 100% del coste subvencionable de aquellos que resuelten aprobados en función de las pernotaciones que pueda incluir el viaje turístico organizado. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a contar desde mañana, día 4 de enero.